Silveira Aquí estamos Llegando a Silveira Un lugar increíble Paradisiaco y que hoy tiene olas Alucinantes Un poco cargados Con mucho equipo Bueno y este paraíso es Silveira Uno de los lugares mas lindos de olas De todo Brasil, estamos acá para mostrártelo Por planetasurf.com.tv Estoy muy cargado y estoy cansado Nos vamos al agua y a filmar Y cuando llegamos A la punta de Silveira no lo podíamos creer Estaba entrando un suelo espectacular El mismo que estaba entrando en rosa Ya sabíamos que tenía que estar entrando Bien, pero se dieron todas las posibilidades Para que fuéramos esa mañana Y nos encontramos con la sorpresa De que no solamente el lugar era increíble Sino que también La calidad de olas de ese día Era buenísimo Y el tamaño, aquí lo podés ver Estaba muy bueno y muy grande Yo había estado en Silveira En el mes de noviembre Aquí se corrieron Los días de la fecha del WST De Brasil, pero las olas Nada que ver, como estuvieron En esta oportunidad, se había corrido Cerca de la orilla, con muy poco oleaje Pero ahora conocimos Silveira En toda su magnitud Con un crowd muy especial Habría 40 o 50 personas Todas ellas locales Y realmente no daba Para meterse con los tablones Con los que fuimos Vicente y yo Alejandro Pedernera Se metió con su tabla corta Y realmente corrió muy bien Corrió olas de muy buen tamaño Ahora en breve lo vas a poder ver a él Dropeando una ola bastante importante Pero bueno, bastante difícil correr Porque son todos locales Y es muy difícil, si no sos local Correr la ola solo Generalmente vas a tener Alguien acompañándote Ahora lo vas a poder ver a Alejandro En esta ola, ahí lo ves, venir abajo Y ahí tiene un brasilero acompañándolo Pero muy buena la ola Mucha velocidad, mucha fuerza Y por momentos bastante difícil Maniobrar la tabla Sobre todo cuando uno viene de afuera Y se encuentra con este tamaño de ola Y esta potencia en el agua Realmente Silveira, espectacular Tenemos más imágenes, disfruta las que quedan Y más adelante en este programa Vas a ver más de esta playa paradisiaca En Garopava, en el sur de Brasil En el estado de Santa Catarina Y volvemos a Praia Silveira A mostrarte la segunda parte y última De esta mañana espectacular En la que encontramos estas olas Se podría decir perfectas No lo son, pero perfectas por su tamaño Y por el entorno que tiene Un día de muchísima fuerza Un día en el cual no había un solo lombro en el agua Porque era imposible Las tablas cortas salían partidas Y aquí vas a ver en este segundo Y último bloque de Silveira El tamaño que tomaban algunas series Vimos a varios locales caerse en olas muy grandes Había que estar en el agua Había que bancarse el line up Si quedabas adelante de la rompiente Te golpeaba muy fuerte Pero estaba muy bueno Valía la pena estar en el agua Y también valía la pena poder filmarlo Y que lo estén viendo aquí por planetasers.com.tv Ahora lo vas a ver a nuestro amigo Alejandro Pedernera en un olón Que se corrió aquí en Silveira Aquí lo tenés, fíjate con qué fuerza está quebrando Una ola muy grande, muy importante En la cual, al igual que muchos otros Tuvo que pagar al final Porque no estaba perfecto No abría totalmente la ola Pero tenía muchísima fuerza Realmente, Silveira Una experiencia increíble Esperemos volver pronto Ahora, seguimos con más salvo Cuando ya diga mi grave Could ya make it sound Could ya make it sound So that I can feel the rain Gravedigger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!